Con la responsabilidad del trabajo pendiente en materia de activación del negocio local, la teniente alcalde de Comercio Beatriz Gandullo y el presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto, José Amaya, han anunciado la apertura de tres nuevos negocios en la calle Columela, concretamente en tres locales estratégicos de esta vía dedicados a complemento, óptica y ropa en su etapa anterior. Hay negocios, hay posibilidades, entonces quiera que no mirar, con paciencia y con trabajo, pues se van haciendo esas cosas, yo creo que eso es lo más importante. Es un hombre de moda, pero entra moda y algo más, eso sí te digo. En este sentido, la representante municipal ha insistido en ofrecer una visión positiva de la apertura de comercios en calles estratégicas de la capital, como San Francisco o Compañía, una afirmación que argumenta en un estudio realizado por la entidad comercial. Vamos a estar de la mano, estamos trabajando también, no solo en las campañas, sino en la reactivación de los pocos y quiero resaltar locales que quedan vacíos, porque afortunadamente, me lo decían ellos en una reunión que tuvimos hace poco, las calles cada vez están más llenas y cada vez las barajas están más abiertas, pero bueno, nos quedan algunos retos que afrontar, como es esa calle Columela o como es esa milla de oro, en donde se centran quizás los locales más grandes y de un poder adquisitivo más alto, de una renta más alta. Las declaraciones se han producido durante la presentación de la nueva campaña de primavera de Cádiz Centro Comercial bajo el lema El latido de Cádiz, que pretende concienciar a la ciudadanía de la importancia de apostar por las tiendas locales como sostén de la economía de la ciudad. A concienciar de lo importante que es lo local a la ciudadanía. Luego, el día 26 de abril, de 6 de la tarde a 9 de la noche, celebraremos la campaña a la calle. Nuestros establecimientos volverán a salir a la calle en forma de mercadillo y en esta ocasión hemos cambiado la mañana, como veníamos haciéndolo habitualmente, y lo vamos a hacer por la tarde en la recientemente arreglada Plaza de Candelaria. La primera de las actividades será el mercadillo este 26 de abril, en el que las tiendas volverán a salir a la calle. La Plaza de la Candelaria se llenará de 18 a 21 horas de oferta comercial, conciertos y actividades para los más pequeños. A esto se suma el lanzamiento de ofertas especiales por el Día de la Madre y la presentación de la nueva plataforma D.O., una apuesta por la digitalización del pequeño comercio. Destaca también un encuentro con el Virgili y la Asociación Mi Princesa Red y actividades por el Día del Libro.